¡Hola amiguitos! ¡Yo soy tu amigo Fe! ¡Dios les bendiga mucho! ¡Felices Pascua! ¡Recordemos que Jesús es la luz del mundo! ¿Me acompañan a orar? Todos de rodillas vamos a orar Nuestras manos juntar y los ojos al detrás Señor Jesús, gracias por amarme y estar en el centro de mi corazón ¡Amén! El reciclo de hoy es Somos servidores de Dios Lo encontraremos en Primeras de Corintios 3, 9 ¡Que no se les olvide! ¡Nos vemos! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Dios los bendiga muchas veces Yo soy Lissandra, la maestra de los pequeños andarines de las edades de 1 y 2 años ¡Qué bueno volverlos a ver aquí en esta plataforma virtual de AMEC Casa de Alabanza! ¿Me acompaña mi amiguito James? ¡Hola! Muy bien, que me va a ayudar a dar la clase de hoy Y la clase de hoy la vamos a conseguir en el pasaje de Romanos 16, capítulo 3 al 4 Muy bien, y se titula Amigos a quien les gusta ayudar Este es Aquila y Priscila Ellos eran esposos y hacían casetas de campaña para los niños pobres Y ellos conocieron a su amigo Pablo, que es este que está aquí Que era quien ayudaba y le enseñaba a las personas a conocer a Jesús Y Aquila y Priscila también decidieron ayudar a Pablo a conocer la palabra de Dios ¡Amén! ¿Vieron? Así es como Dios nos quiere a nosotros Que nos ayudemos los unos a los otros Y vamos a ver los amiguitos de James ¿Cómo nos pueden ayudar en nuestras vidas? Vamos a verlos Yo le voy a vivir a mi hermana media Yo ayudo a mi mamá a echarle agua a las matas Todos regados Los juguetes están regados ¿Me ayudas a recogerlos? ¿Sí? Ok Ok Ainhoa va a ayudar a mamá Porque los niños ayudan a su mamá, ¿verdad? Muy bien ¿Los estamos recogiendo? Sí Ay, gracias Ainhoa Yo ayudo a mi mamá a recoger la cama Muy bien, ¿viste James? ¿Cómo nos podemos ayudar los unos a los otros? ¿Verdad que sí? Así como quiere señor Como estos niños que están aquí Que estemos juntos y ayudándonos siempre en todo momento Bueno mis niños, la clase ha terminado James, nos tenemos que despedir en oración y alabanza Pero antes, tengo dos noticias para mamá y papá Número uno Queremos que sus niños participen con nosotras las maestras En nuestras clases bíblicas virtuales Y número dos Si su niño cumple año, por favor envíenos su nombre, su dirección y la fecha de nacimiento Al correo que se ve en pantalla Estaremos celebrándolo el último domingo de cada mes Gracias Nos despedimos en oración Juntamos las manos, James Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia Y te damos gracias por tu amor y por siempre estar en nuestro corazón Amén Nos vemos Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo Yo quiero estar tranquilo Si todo aquí va mal No me preocuparé Si fuerte el viento es Jesús es mi amigo Y me da protección Por eso soy feliz y canto esta canción La 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 Hey ¡ böyle la 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 ¡Gracias!